Y ahora hablamos de la causa del ex juez federal Raúl Reynoso. La justicia elevó finalmente a juicio oral la causa contra el ex juez. Es por los delitos de asociación ilícita, concusión y prevaricato. Su defensa ya anticipó que esta semana presentarán un pedido de nulidad para la elevación a juicio de la causa. En el proceso se investiga la concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal de imputados en causas por narcotráfico. La medida también alcanza a Miguel Saavedra, Arceño Gaona, César Aparicio, Rosalía Aparicio, René Alberto Gómez, María Elena Esper y Ramón Antonio Valor. Cambiamos ahora de tema porque si usted está pensando salir del país, preste atención.